Y Jungkook regresa a Corea después de su trabajo en Qatar. Se dio a conocer que Jungkook había salido de Qatar en un vuelo rumbo a Corea. Los medios del país y los fans se reunieron en el aeropuerto de Incheon para esperar al idol. Las ARMY le dieron mucho amor desde la distancia y lucía lleno de energía, impactando con su nuevo look. Un detalle que llamó la atención es que recibiera muchos buenos comentarios, aparte de la manera en la que saludó a sus fans. El idol llevaba una maleta colgando, pero cuando se detuvo frente a los fans, la dejó caer al suelo para poder saludarlos cómodamente. Además hizo varias reverencias a los presentes y a todos. Y Jin revela la verdadera historia detrás del envíde de Astronaut. El envíde de Astronaut ha comenzado a ser enviado a diferentes sitios donde podrá ser transmitido. Por ello también se dieron a conocer nuevos detalles acerca de la historia del clip. El video cuenta la historia de un astronauta que hace una gran caminata espacial, que lo mantiene ocupado y lejos de casa. Al final logra quedarse en el lugar donde están sus seres queridos, la Tierra. El envíde de Astronaut ha sido enviado a canales de televisión donde actualmente se encuentra en revisión, pues debe ser aprobado para que pueda ser transmitido sin saltarse ninguna norma de cada canal. Lo mismo ocurre con las letras de las melodías, pero posiblemente Jin no tendrá ningún problema para que su nuevo lanzamiento sea emitido con éxito. Pues sabemos que Jin es un poco más tranquilo y a diferencia de los raperos, no suele usar palabras tan fuertes. ¿Y hombre aseguró que Jungkook es novio de su hija? Esto puede ser confuso para algunos, específicamente las que no están familiarizadas con la industria del K-pop. Así demostró un padre el miércoles 26 de octubre, cuando se volvió viral tras preguntar sobre el amor de la vida de su hija Jungkook. ¿Quién es Jungkook? ¿Por qué mi hija habla de este hombre? ¿Debería estar preocupado? ¿Está mi hija en una aplicación de citas? Después el hombre explicó la situación y según su investigación, tras haber hablado con su hermano para descubrir más detalles del amor de su hija, el hombre pensó que BTS significaba detrás de escena y Jungkook era un actor. Aprendí de mi hermano que BTS significa detrás de escena. El novio de mi hija es una especie de actor y no podría estar más orgulloso. Después dijo, hoy aprendí que Jungkook es en realidad un cantante, no un actor. ¿Qué es BTS? ¿Qué le gusta tanto a mi hija? ¿Es raro que mi hija no me hable de Jungkook? Reveló el padre. ¿Y Corea del Sur está perdiendo millones por el servicio de BTS? El 17 de octubre la agencia de Hype anunció que los 7 integrantes irán al servicio militar, comenzando por Jin. La agencia dijo que BTS se volverá a reunir en 2025, lo que significa que no habrán shows ni música de BTS hasta ese momento, por lo menos no de los 7 integrantes, sino más bien como solos. Según un anuncio por el medio Fortune, el Instituto de Investigación de Hyundai emitió el 2018 que el grupo aportaba más de $3,600 millones a la economía de Corea cada año y generaba $1,100 millones en exportaciones de bienes de consumo en solo un año. Según la investigación, uno de cada 13 turistas que llegan a Corea llegan por BTS. Este informe también fue apoyado por otros, pues en 2021, Stacy Wannex-Smith de NPR le señaló a Mary Louise Kelly que la popularidad de BTS ha resultado en un mayor interés en todo lo referente a la cultura coreana. La popularidad de BTS está impulsando el turismo a Corea. El estudio del idioma coreano, el interés en las películas, la televisión, la moda, la comida coreana, dijo Wannex-Smith. Según Wannex-Smith, la contribución total de BTS a la economía de Corea se estima en $5,000 millones de dólares. Esto por año. Alrededor de la mitad del porcentaje de la economía total del país. Fortune también informó a los analistas que dicen que el grupo hizo su debut en 2013 y había contribuido con $29,400 millones de dólares a la economía de Corea entre el 2014 y 2023. Si hubieran mantenido su popularidad, no hace falta decir que siguieron superando todas las expectativas de los fans año tras año. Cada uno de los siete miembros también es individualmente rico. En 2020, Forbes emitió que el valor de BTS neto era de aproximadamente $50 millones de dólares. Y Olivia Rodrigo se rapó por BTS, realidad o fake. Se reveló que Gene sería el primero en alistarse al ejército. Después del anuncio, comenzó una tendencia en redes sociales de muchos fans con el hashtag MerrapoporBTS. La situación inició como una broma en internet sobre todo el fandom ARMY de Latinoamérica. Pero luego la situación se tornó realmente seria cuando dos fans publicaron que de verdad se raparon. Después de esto que se volviera viral, hasta llegar a Estados Unidos, ahí diversos fans comenzaron a bromear diciendo que algunos artistas se habían rapado en apoyo a BTS. En específico un post de Olivia Rodrigo que dice lo siguiente. Olivia Rodrigo se une al MerrapoporBTS como muestra de apoyo a los miembros del grupo surcoreano que próximamente darán su servicio a las fuerzas militares de su país. Muchos se lo creyeron, pero la misma Olivia Rodrigo desmintió la situación cuando posteó una actualización en redes sociales mostrando su hermosa larga caballera castaña. ¿Y Jungkook le cantó a IU? En un video se puede observar como el idol le canta a IU en un evento cuando se lo pide. Posteriormente lo siguen sus compañeros Jin y V, pero la voz que más escucha es la de Jungkook. De hecho, en las imágenes se logra ver como el idol voltea a donde está la talentosa cantante para ver la reacción. Distintos internautas y fans se mostraron muy conmovidos ante la reacción del Golden Magne, pues afirman que el idol es muy malo disimulando lo mucho que le gusta. El video rápidamente se hizo viral en redes ya que ARMY sabe muy bien que la admiración de Jungkook es infinita hacia IU. ¿Y Jin dice que prefiere el público latino al coreano? Muchas fans estuvieron felices de ver al idol en Argentina. El cantante confirmó que los mejores fans que tiene se encuentran en un país de América del Sur, debido a que siente más paz y energía cuando se encuentra ahí. Al inicio de este año, los integrantes de BTS debían elegir una ubicación u obras de arte que tuvieran un valor sentimental con ello, por lo que todos eligieron diversos lugares alrededor del mundo, pero el de Jin dejó muy emocionados a los fans. Se trata de The Alliance, un parque ubicado en Sao Paulo, Brasil, donde el cantante debutó en su gira BTS World Tour Love Yourself, pues expresó que cuando se siente deprimido solo quiere cantar y estar ahí. Sus fans enloquecieron al momento de enterarse de la noticia. Gracias. 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 Gracias.